FINE AS A FREDDIE'S FINE AS A FREDDIE'S Amigo de Loito, hoy vamos a jugar FINE AS A FREDDIE'S Vamos a la tercera noche, ya saben Vamos a comenzar Me dijeron un truco que quisiera Un truco llamado que me iba a salir Un... Un... Un animatronic sin traje A ver si me sale un animatronic sin traje No me interrumpas Chico de la llamada Chico del telefono que ya murio Y yo no se Quien es así Yo creo que es también el chico en mi favor FINE AS A FREDDIE'S FINE AS A FREDDIE'S Ay no No Foxy Foxy Ya déjame Ay no Ay no Ay no Ay no 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 Ay no 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 Coño Game over FINE AS A FREDDIE'S Ok Vamos aquí Aquí vamos a empezar otra vez Vamos a hacerla con cautela A ver, no hay nada No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada No hay nada No viene nadie Ay no, Foxy Foxy No, pero ahorita no me interesa Foxy Oh no Puppet Game over Nunca me han visto que me matara Puppet, ok? Ok, ya me mato Puppet Ok, ya me mato Puppet Ok Vamos a continuar con otra noche Ok No hay nada Nada, nada Ay no ¿Quién es? Ay no Este es Pony Pony Bombón No sé cómo Ay Voy a hacerlo otra vez A ver qué es inmersal Me tiene que salir Ah, he visto una foto que también sale en las tuberías Pero nunca me ha salido en las tuberías Espero que me salga aquí No 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 me sale No me sale No me sale Esqueleto Déjame ver el esqueleto Ok, vamos a ver Vamos a ver, vamos a intentarlo otra vez Máscara Por sus algunas dudas Vamos a la cámara 11 Ya no, ya no Dejame ver No, ya no No, no Ese ¿Por qué no me sales? Ay no, ya me maté Nunca verá po- Ah, el robot Nunca Bueno, sí lo vi Ah, ahí está, ahí no A ver, otra vez, otra vez Ahí está, ahí está Mírenlo, mírenlo Auténtico robot Tío, no Ya no me he recibido Autopet, ya no me das miedo Ok Ya vemos eso, ahora continuamos con el juego Trucos y secretos Bueno, nunca me salió el mini juego, nunca Ok, continuamos con el juego Y vamos a ir por la noche 3 A ver Ok, continuamos con el juego No, no, continuamos Ok Espero que no salga Puppet, ok, ok Ok No arranca las de estas No arranca la cámara porque Es un mini truco Vamos a cama 11, ponemos Antes que aparezca Puppet No aparece nada Todo tranquilo Oh, no Ah, ya se fue, ya se fue, ya se fue Ok Ok, ya no está ahí Hola chica Hello Alexandra Si me estás viendo Pues ya morí Sí, ya morí Bueno, me saludos Yo me mato Adiós Me han dicho que si flasheo a los robots Pues Pues Se iban a ir Ya se fue Ya desaparece el sonido Ay, no Vamos Vamos Ay Esta Foxy Ya se Ya me mato ¿Qué quieres Foxy? ¿Qué quieres? Quiero tu carne Ok No me vas a matar Nunca me mato Foxy Solo me mato Bunny El antiguo En esta noche En esta noche Y Puppet Solo por hacer el truquito Ya se fue No me digo que ya A ver Ay, no Ok Nada interesante No viene nadie Foxy, 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 Foxy Foxy Hola, ¿dónde estás? Foxy Te flasheo Te hago party Si quieres Pero vete Vete Ok, ya se fue Ya se fue Ahora que Pero si ya me hice Este No hay nada Entonces, ¿por qué suena esa música? ¿Por qué suena eso? Ay ¿Quién está ahí? ¿Quién está en las tuberías? Porque oigo tu virus Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no Ay, Foxy, 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 Foxy Ay, el niño está ahí El niño, yo creo Yo creo que el niño está ahí No lo debo mirar Solo falta Dos horas Ay, sí, está el niño Ya se fue, ya se fue, ya se fue Ay, no, 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 no Máscara, máscara Por 10 segundos ¿Para qué se vaya el niño? Digo, no, no, no No, 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 no Y eso fue Caja musiquita Caja musical No hay nada No hay nada No hay nada Esto es una recomendación Para todos los que no pueden pasar la noche 3 Flachéalos Y si te aparece el niño El, el otro Ay, no, 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 no Ay, máscara No, flachada, flachada, flachada Flachada También me dijeron que esto también es flachada Para los viejos Flachar, flachar Flash, 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 flash Yo creo que solo son imágenes Porque no se mueven ni nada No hablan, no hablan Pero en modo por Competitivo Así ¿Quién está ahí? Ay, ya se fueron Sí, funcionó mi truco Flachar O lo que me recomendaron ustedes Los amo Los amo Ustedes Todos mis fans A los trino fans Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no Ya estoy muerto ¿Por qué? El conejo El salgato Tubería Salgato Tubería Tubería Hola conejo ¿Qué tal? No hay nada A ver, cajita musical Conejo Cajita musical Máscara Cajita musical Conejo Cajita musical Cajita musical No hay nada interesante Pero el conejo Ay, no, no, no Conejo no Ay, a ver Ay, el conejo no No quiero que me mate No quiero que me mate A ver, me quita la cara Y... Caja Ay, falta una hora Una hora Solo tengo que aguantar Solo tengo que aguantar A ver A ver Tubería, tubería, tubería 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 A ver Foxy Hola Foxy ¿Cómo estás? ¿Bien? Pues yo también estoy bien ¿Por qué me vas a matar? Todo eso Solo me queda una rayita De batería Tengo que aprovecharla Muy bien Y lo sé Ay Ay, no, Freddy Vete, Freddy Adiós, mundo cruel Freddy Alexandra Quiero desistar Ya se fue A ver Este mate Si gano Este va dedicado Para ti Alexandra No, chica ¿Qué me has pasado? Eh ¿Pero qué? Está Pasando ¿Por qué soy Freddy? Ay, no Bonnie ¿Pero qué me dices? ¿Qué es? ¿Chica? ¿Gol en Freddy? ¿Qué? Ay, no Me va a salir Gol en Freddy Por favor No, 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 no No, no Yo quiero que me sal ill Que me sal Doden Freddy Por favor Me indigo preferred freddy, cuarta noche, ok, ok, hay el chico del teléfono, cajita musical, vamos a ver, cajita musical, ok, oh oh oh, hey there, night four, I told you could get the hang of it, ok, so, uh, just to update you, there's been somewhat of an investigation going on, uh, we may end up having to close for a few days, I don't know, uh, I, no, fuck you, flash, 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 just a precaution, uh, Madfair Entertainment denies any wrongdoing, these things happen sometimes, um, it'll all get sorted out in a few days, just keep an eye on things and I'll keep you posted, uh, just like, Ya se fue ahí, 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 ay no, chica, 2.0. Nada interesante, muy aburrido trabajo. Nada interesante, ya se le gustan los globos. Jajaja 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 It's me? Pero que paso? Me cerro el juego Y dijo, It's me Bueno chicos, eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado este video Suscribense, dale like, compártelo con sus amigos Y voy a seguir Jugando FNAF de la noche 4 A la noche 5 Ya saben, soy su amigo Fernando Reyes Montoya, o mejor conocido con Fernando Reyes Y este es otro juego De FNAF Espero que les haya gustado Y le mando un saludo grande A TODOS mis fans Y voy a hacer un video de los saludos Que publiqué En un grupo de Facebook de FNAF Que dije que Iba a subir videos de FNAF 2 Iba a mandar saludos, así que Ahorita se me fue de internet Y... No tengo nada con que agarrar Y... Apenas voy a meter saldo Y esas cosas Por eso voy a hacer un video Donde esta el inicio de FNAF Y voy a decirle saludos A todos los que comentaron A mi por favor Y voy a... A hacerle un gran favor a todos ustedes Espero que les haya gustado este video Y ya saben... Suscríbanse Denle like, compártelo Ya le dije dos veces Y... Adiós Y... Y...